Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Seguramente has oído hablar de San Fermín Hoy es 25 de septiembre y recordaremos lo que cuenta la leyenda de este santo Era hijo del jefazo romano de Pamplona hacia el siglo III Un cura francés que estaba de visita por aquí San Saturnino lo convirtió al cristianismo Así que fue a Toulouse, Francia a hacer un máster de obispo y volvió para liberar al pueblo trabajador de sus supersticiones Cuenta la tradición que el presbítero honesto llegó a Pamplona romana enviado por San Saturnino para evangelizarla y que el senador firmó se convirtió al cristianismo con toda su familia Fermín, su hijo, fue educado por Honesto y cuando tuvo 17 años comenzó a predicar por los alrededores Más tarde, a los 24, fue consagrado obispo por Honorato que era prelado de Toulouse A la edad de 30 años Fermín marchó a predicar el evangelio a las Galias En un primer momento estuvo en Aquitania Más tarde en Amiens donde consiguió muchas conversiones sufrió la cárcel y con posterioridad el martirio por decapitación un 25 de septiembre Su cuerpo fue sepultado en secreto por algunos cristianos Apareció siglos después el 13 de enero del año 615 en el Episcopado de San Salvio y fue trasladado a la cercana ciudad unos magníficos relieves góticos del siglo XV labrados en el trasaltar de aquella catedral que conserva los restos que se narran del santo Cuenta la leyenda que Firmus un senador que vivía en tiempo de los emperadores Dioclesiano y Maximiliano eran gobernador general de la región y tenían un hijo llamado Fermín Así se recoge en uno de los primeros textos que se conocen acerca de la leyenda de San Fermín el del escritor Jacobo de Boragine titulado La leyenda dorada y que data del año 1264 Al parecer Firmus confió la educación de su hijo Fermín al presbítero Honesto quien envió a Fermín a realizar sus estudios y pidió al arzobispo de la localidad que lo ordenase sacerdote para que pudiese predicar la fe cristiana Lo degollaron en secreto un 25 de septiembre que es la fecha en la que se recuerda su martírio